¡Aaah! ¡Lo siento, Perse! El estúpido de este payaso me engañó. Ahora no sé dónde está la escalera, no sé dónde está Calvo Tóxico y Perse está corriendo peligra. ¿Dónde están? Lo siento mucho, discúlpame. Hola, brocolines y brocolinas. Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. No sé qué hacer, no sé si entrar y ayudar a Parse o ir a buscar a escalera y a Calvo Tóxico. Lo único, lo único que sé es que me llegó este video de escalera y de Calvo Tóxico. No sé nada más de ellos, miren. Hola, ¿me escuchan? Brocoli, espero que este mensaje te llegue. No sé, llevamos muchos días caminando, la verdad ya perdí la cuenta. No te preocupes, estoy con Calvo Tóxico. Hola, brocoli. Lo único que sé es que vamos para el Palacio de la Bruja. Ya no sé qué va a pasar, brocoli. Espero que te llegue este mensaje, te amo mucho. ¿Qué están haciendo? No, muévanse. Ya. Amor, camin fuera. Ya lo vieron. Solamente escalera tan bonita me dijo. No te preocupes, estamos bien, no nos ha pasado nada. Pero escuché unas voces raras al fondo. ¿A dónde se estarán llevando a mis amigos? Además, que Parce está en la casa con ese estúpido payaso. Tengo que hacer algo. Así que, más bien, voy a dejar de llorar. Me voy a secar mis lágrimas. Y voy a ir a atacar a ese estúpido payaso. Así que, no se salten este video porque hoy voy a arrancarle la cabeza a ese maldito payaso. Así que, vamos con esta pie. ¿Ok? Hola. Hola. ¿Parsie? ¿Estás aquí? ¿Hay alguien en casa? Todo está súper oscuro. No sé por qué. Siempre que hay payasos, hay oscuridad y maldad. ¡Parsie! Necesito encontrar a Parce para que me ayude a encontrar a escalera y a calvo tóxico. Tengo mucho miedo. ¡Parsie! ¡Parsie! ¿Eres tú? No, no hay nada. ¿Será que se lo tragó o se lo llevaría para el mundo de los payasos? No sé. Tengo que cuidarme muy bien la espalda. ¿A quién? ¿A quién me puede cuidarme? ¡Hola! No, no hay nada. Está todo súper bien. Oh, oh. Oh, oh. Cerré muy fuerte. Aquí no hay nada tampoco. Esta arma yo creo que no sirve para nada. Y aquí no hay nadie. No hay nada. Es mejor que vaya y revise. En el piso y arriba. No, no hay nada de nada. Así que, vamos arriba. ¡Ay! No me pegué. No me pegué la pierna. Necesito averiguar qué pasó con escalera y con calvo tóxico. También necesito saber qué pasó con parce. Me siento muy culpable de haber traído a ese estúpido payaso. Pero él me obligó. ¡Parse! ¡Parserico! ¡Discúlpame! No quería hacerte daño. Bueno, yo no te hice daño. Fue el payaso ese. ¿Qué hay ahí adentro? ¿Qué hay? No hay nada. Pero, ¿qué es esto? ¡Es un mapa! ¡Un mapa del mundo! Y es como un virus que se está regando por todo el mundo. Y aquí estamos nosotros. Estados Unidos. Está todo el mundo. Tengo que advertirles de ese virus. ¿Dónde está mi cama? No, esto no sirve. Más bien, iré a la habitación de calvo tóxico. Tengo mucho miedo. No he querido entrar a la habitación de calvo porque ahí es donde siempre ocurren cosas malas. Y si no me creen, miren. Creo que hay la sombra de algo o de alguien ahí adentro. No sé si lo vean muy bien. Creo que se ve la silueta de algo ahí. Tengo mucho miedo. Vamos a entrar a revisar. Así que... Muchísimo. Muchísimo. No por qué. No respondo. Lo que... No hay nada. Mira. Desapareció. Y ahora, ¿qué hacemos? Creo que lo mejor es ir a buscar en la habitación de parci. ¿Escuchaste algo? Más bien, voy a irme armado. Ay, calvo. Menos mal tienes esto, si no... Aquí. Aquí. Hola. Ay, no. Broccoli, ya estamos cerca de llegar al palacio de la bruja. Apenas lleguemos allá, te enviaré toda la información extra. En este momento no puedo hablar demasiado. Escalera está distrayendo al payaso, pero no creo que dure demasiado. Por favor, si te llega este mensaje, necesitamos ayuda. La estamos pasando muy mal. Cambio fuera. ¡Parsy! ¿Estás ahí? ¿Dónde estás, chiquitín? Vine a defenderse. Ay, espero que no sea demasiado tarde. Discúlpame por haber traído a ese tonto paseado. No fue mi intención. Parcilico. Espero que estén sanos y salvos. ¡Parsy! ¡Parsy! ¿Quién eres tú? ¡Alto ahí! ¡Broccoli! Que me quitas la cabeza. ¿Qué está pasando por tu cabeza? Casi me despesguesas. ¿Eres tú, parci? Soy yo. Sí, ¿te parece? Broccoli, me vas a dejar comas sin trabas. ¿Qué está pasando contigo? Sí, se parece, pero creo que es un colón. Vamos a quitarle esa máscara. ¿Qué? ¡Au! ¡Mi bandera! ¡Me despedraste, idiota! Broccoli, ¿qué está pasando? ¿Soy mi niño? Sí, soy tu niño todavía. ¿Qué conocí en España? Amigo, cuéntame. Amigo. ¿Qué está pasando, amigo? Se le atrapó la lengua. ¿Ya? ¿Hola? ¡Ay! ¡Ay! ¡Me descuadraste! ¿A vos? Ahora. Ahora sí, cuéntame, ¿qué pasó? Parce, lo siento. Traje a alguien. No me gusta esta voz. ¡Ay! ¡Ahora sí! ¡Dime! ¡Traje al papá de Ronald a tragarse a la casa! ¿Es en serio, Broccoli? ¿Tú fuiste el culpable? No, no fui yo. Fue otro loco. ¿Por qué lo trajiste aquí? ¿Broccoli? ¡Me obligó! No te imaginas todo lo que ha pasado. Pero al igual llegaste tarde. ¿Cómo así que llegué tarde? Ya lo solucioné. Esto está todo organizado. ¿Cómo así? Sí, yo lo acabé de dejar abajo en la puerta. ¿Cuántos días han pasado, Broccoli? Son dos días que han pasado. Recuerda que los minutos para ti son... Horas. Y las horas son días para ti. Pasaron dos horas para ti, pero aquí pasaron dos días. ¿Y dónde está el payaso? Se fue, pero va a volver. Sigue aún vivo, Broccoli. No te imaginas hasta una pelea con el ex jefe de los payasos asesinos. ¡Guau! ¿Y dónde está? El papá de Ronald se fue. No, el video imbécil. Ah, el video en YouTube. En mi canal. ¡Ah! ¡Maldición! Así que, Broccoli, llegaste re tarde. Nosotros decíamos, pero Broccoli, ¿qué tanto graba en la camioneta? Es que lo pensé mucho. No sabía si venir a ayudarte o irme. Broccoli, eres un caos. O sea, organizas aquí algo, traes un payaso y después haces como si no hubiese pasado nada. Ok, lo siento, parche. Pero ya que estás bien, tengo que ir a rescatar a escalera. ¿Qué pasó con escalera? No sé, veníamos en un carro que me robé. Me robé un auto. Lo siento. ¿En serio? Sí, es último modelo. ¿En serio? Sí, lo dejé parqueado abajo. Oye, ¿ahí te lo dejas ver? Te dejo las llaves. Bueno, ¿qué pasó con escalera? No sé. El payaso dijo que tenían que bajarse del carro. Se bajaron del carro y no los he vuelto a ver. Se llevó a escalera. Broccoli, un momento. Se llevó a escalera. Pero faltan pocos días para octubre. Y se llevó a Calvo, Tomas y Cucanito. ¿Qué? Con razón, no he estado estos días. ¡Quítate, Calvo! Vamos, Broccoli. Tienes que solucionar esto. Ahora sí, nos vamos a rescatar a Calvo y a escalera. ¡Nos vamos, perros! Dale, Broccoli. Broccoli, estás bien. Broccoli. Broccoli, pues disculpa. Te odio. Perdóname. Maldito. Pero se te pasa por generar muchos problemas. Alejate. Yo te voy a dar un abrazo, Broccoli. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Maldito, hermano! ¡No! ¡Muere, maldito! ¡Aaah! ¡Muere, maldito! 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 ¡Muere, maldito!